Música Me alegra muchísimo que estés acá, ¿oíste? Gracias Bienvenido, bienvenido ¿Oíste? Y a ser fuerte, a ser fuerte Has superado un gran reto en tu vida Gracias Hay que seguir luchando, ¿oíste? Sí, mire, mire ¿Cómo? Su cinta Ah, sí, tu cinta Sí, sí Yo quiero verte un día cuando tú tengas la negra Gracias Esa es la última, ¿verdad? Sí La negra es la última Perfecto Mi hijo también está practicando karate ¿Qué cinta es? Ah, ahorita creo que va por la naranjada, no sé cuál Ah, o sea que sí, está iniciando Está iniciando, exactamente Tú tienes que seguir también ahí Todos estos criminales ya sabemos quiénes son Sí Y ya empezamos a capturarlos y vamos a seguirlos capturando, ¿oíste? O sea, es por eso O sea que también es eso de las noticias que decían de la unidad antisecuestro Así es, esta es la unidad antisecuestro Gracias Estos son los jóvenes Que no parecen, pero tienen un gran corazón Una gran capacidad Y el trabajo de 24 horas para devolver a las personas a la vida y a la libertad Bienvenido Gracias Bienvenido 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 Bienvenido